Y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Que Dios la acoja en su seno. Amén. ¿Qué faena hace? Mirad que haberse muerto igual que el padre. Pues sí, mira que es casualidad, ¿eh, chicos? Ven, ¿qué pasa? Tiene que venir poca gente, ¿eh? Ya, ha sido todo tan deprisa. Perdonadme. Oye, por cierto, ¿qué tal tu madre? ¿Mi madre? Pues ya sabes, todo el día a base de calmantes. No ha ido ni al cementerio. Mírala, ahí va. Lo siento. Tranquila, tranquila. Estás en buenas manos. Estoy tranquila, pero son los tacones. Sí, sí. Los tacones y el copazo. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.